Me metí a su perfil, él me seguía Ya me dejó el follow, ni me acordaba que me seguía Le di follow y porque empezó a hacer cosas chidas Fue cuando empezó a crecer mucho porque empezó a ser constante A subir videos, a subir un chingo de contenido Dije, ya lo voy a seguir, lo seguí Y pues me aparecía en mi feedback Cosas de sprint y de un tiempo para acá Me dejó de aparecer cosas de él, les estoy hablando Como del 2020, me dejaban de aparecer Cosas de sprint y dije, que pedo, que ya no está subiendo Nada de sprint en Twitter, me metí a su Twitter y resulta que me había bloqueado ¿Por qué? No sé Ya wey, cuelga tú, yo no te quiero colgar Es que yo no te quiero No wey, yo tampoco, cuelga tú No, yo si le cuelgo a ese pendejo Bueno, chat, ahora sí, momento para reaccionar A un gran video, amigos Ah, es este, tiene un día Este video tiene un día Que lo subieron y ya tiene 130 mil Visitas, veamos si tiene puntos Válidos o no, wey, dice sprint Ya no es el mismo, que bro El otro día estaba viendo Twitter Y me apareció un tweet de sprint Donde decía que ya casi se estaba terminando de mudar Y realmente me impresionó Parecía que fue ayer cuando se mudó ese anterior departamento Y ya tenía un tiempo de que no lo andaba viendo Y dije, wey Entonces me puse más o menos al día Y después de un rato Caí en que ya no estaba viendo Al santofecino de hace 3 años Que intentaba no modular para que no lo scratchen Sino que me di cuenta que realmente Sprint ya no es el mismo Y con esto sé que a lo mejor muchos pensarán Es normal que haya cambiado, ¿no? Las personas cambian Lo cual sí es verdad Pero es que, fíjense El otro día que estaba reaccionando a lo de Flex Estaba yo reaccionando a un video de Flex En donde habla de su vida Y de que ya no se sentía cómodo Grabando con los compas y todo eso Y digo, wey A ese grado de Flex Te cambia la vida Porque con lo que generó haciendo el contenido A lo mejor viajó para O sea, le cambió la vida El hecho de crear contenido para los compas Ahora imagínate, Sprint Que es un gigante ¿Cómo no te va a cambiar la vida? Es obvio que te cambia la vida Y es obvio que tú cambias Y es obvio que ya no eres el mismo Pero no quiere decir que para mal Que hayas cambiado para mal O para bien Simplemente es obvio que va a haber un cambio drástico Creo que no de esta manera tan drástica Estamos hablando de que Sprint Literalmente cambió en muchos aspectos Se ve que sigue teniendo un horario horrible Pero fuera de eso Me impresiona No solo su forma de hablar Sino la fluidez y libertad Con la que se expresa actualmente Eso sin mencionar dónde vive O cómo estadísticamente Digievolucionaron sus canales de YouTube Amigo, ¿qué onda esas vistas? Sprint magnate Así que sin más rodeos Hablemos del cambio de Sprint Vamos a darle Quiero aclarar que soy alguien Que en su momento siguió bastante a Sprint Aunque comenté que hace rato A ver, yo no lo he seguido mucho Pero le he seguido la pista O sea, sé que ha hecho Sé más o menos su trayectoria Lo conozco bien No les voy a decir que lo conozco Desde sus primeros videos Y no sé qué No, yo ya lo conocí con su segundo canal Que es Pues ahorita otra vez su segundo canal O sea, su canal de Sprint BMC No, el de Sprint Yo lo conocí cuando tenía A lo mejor como unos 5 mil subs Por el 2016 Más o menos lo conocí yo 2015 o 16 Por ahí así Tenía menos de 10 mil Tenía menos de 10 mil Porque pues su contenido Era tan semejante al mío Que nos topábamos A pesar de eso Hasta hace no mucho Si Sprint prendía directo Yo estaba ahí Dejándola viva aunque sea Mentira Pero no, realmente Desde antes que se mudó A la Casa Blanca Y hasta la época De los segundos Squid Craft Game Lo veía seguido Después colgué un toque Por diferentes motivos Que no vienen al caso Pero ahora viéndolo nuevamente Me pintó a ser como un viaje De nostalgia al pasado Lo cual es hasta hace apenas 3 años Pero a ver, neta chat A ver, comenten Se les hace que cambió así como mucho O sea, cambian sus hábitos Su forma de ser Muchas cosas de su entorno Pero su esencia Su forma de ser Siento que sigue siendo la misma No es como que haya Dejado de ser El adjetivo que quieran Voy a inventar un adjetivo Dejó de ser Trabajador Ya no lo es O dejó de ser Humilde O dejó de ser Caritativo O dejó de ser Yo siento que está ahí Es igual Es más abierto O sea, no hay mucho Que cambiar, ¿sabes? En su forma de hablar Antes era más tímido Y ahora es más abierto Se les hace, güey Yo siempre lo noté igual Nunca lo noté Tímido o cerrado Nunca puesto que yo lo conocí Porque grabó con Walkie Bueno, no lo conocí Cuando grabó con Walkie Ya lo conocía de antes Pero grababa con Walkie Grababa con otros youtubers No sé Igual y es punto de vista Mal mío A lo mejor No lo veo Como de verdad es No es una crítica mala Ya me vi el video Solo dirá como Que maduró Sí, no, no creo que sea una crítica mala De hecho no puede ser una crítica mala Porque tampoco es Lo mismo que digo No ha cambiado mucho Sprint Para mal Como para que se le tenga que hacer un video Yo sé que no es una crítica mala Bueno, suponía No lo he visto Re poco tiempo Pero creo que cambió mucho Por lo que me gustaría hablar de eso Pero no sin antes dar un pequeño contexto De quién es Sprint Por si las dudas Alguien no está muy Lo que sí siento que cambió Como que su forma de guardar Y de proteger su imagen Como que el no querer mancharse No sé Justo pasó cuando Les digo de que me bloqueó en Twitter A mí eso me dio a entender Como que A lo mejor el güey no quería Que cosas mías aparecieran en su feedback Porque yo posteaba muchas ¿No pendejadas? Bueno, sí pendejadas Pero a lo mejor Y había alguna imagen subida de tono Y a lo mejor Él estaba en directo Viendo Twitter Y dijo Mejor lo bloqueo A mí me dejó de seguir Dice Cubo A mí me bloqueó O sea, a mí no me dejó de seguir Me bloqueó Primero Él me siguió Después yo lo seguí No me acuerdo por qué fechas fue Creo que en 2019 habrá sido Él me siguió Y dije Ah, mira qué chingo Un Sprint me siguió En ese entonces Sí estaba muy grande Sprint Pero no tanto O sea, no era el gigante que soy Les estoy hablando de cuando tenía Lo mejor Sprint 50, 100 mil vistas por video Que eran un chingo Yo dije Ah, mira me siguió Sprint Qué cagado Y ya tiempo después Me acordé otra vez de Sprint Y dije A ver qué pedo con Sprint Me metí a su perfil Él me seguía Ya me dejó el follow Ni me acordaba que me seguía Le di follow Y porque empezó a hacer cosas chidas Fue cuando empezó a crecer mucho Porque empezó a ser constante A subir videos A subir un chingo de contenido Dije Ah, lo voy a seguir Lo seguí Y pues me aparecía En mi feedback Cosas de Sprint Y de un tiempo para acá Me dejó de aparecer cosas de él Les estoy hablando como del 2020 Me dejaban de aparecer cosas de Sprint Y dije Qué pedo Que ya no está subiendo nada de Sprint en Twitter Me metí a su Twitter Y resulta que me había bloqueado ¿Por qué? No sé Nunca hablamos por MD Nunca yo he hablado de él Como tal O sea No tengo nada malo que hablar de Sprint Por lo tanto ¿Qué podría ser? Algo por lo que no le hubiese gustado Es que ni siquiera creo que sea por mi contenido Por mi forma de ser Me bloqueó Porque a lo mejor Yo tengo una imagen porno O algo así Pero ni siquiera porno De relación sexual Sin un meme En donde a lo mejor aparece Algo que no es porno Si no Revisen mi Twitter Y van a ver que A veces tuiteo pendejadas Y a lo mejor No quería que le saliera eso Supongo Que por eso me bloqueó Es raro que me haya bloqueado Sí Pero pues a lo mejor Se quiere evitar el polémica No polémicas El problema En que en directo Le aparezca algo Que yo comparta Y al tanto Aunque realmente lo dudo Iván Boajeruk O mejor conocido como Sprint Es uno de los streamers Barra youtubers Más grandes de Latinoamérica Actualmente tiene 23 años Y vive en Buenos Aires O en Si no es que el más grande ¿No? O sea streamer de Latinoamérica El Mariana Sprint Ya Juan Guarnizo Ahorita ya no está En donde estaba Hace 2, 3 años Westcall Pero fíjate El efecto kick Es raro Porque Westcall Es gigante No se puede negar Que es gigante La cosa es que yo siento Que en kick Te inflan los números ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Westcall Los primeros meses de kick Tenía más espectadores en kick Que en twitch? Nadie migra a otra plataforma Y se lleva más gente De la que llevaba 2, tenía una media De 30, 40 mil viewers A veces llegaba a 50 A veces llegaba a 60 O a veces llegaba a 100 mil viewers Ok, te metes a su twitter Y para un güey Que se carga 30 mil viewers 40 mil viewers Es lo que se carga el Mariana Ve cuántos fabs Tenía el Mariana en su momento Por tweet tenía Más de 10 mil fabs 20, 30, 40 mil fabs Ve cuántos fabs Se carga Westcall Mil, 2 mil, 3 mil Algún tweet Le carga más de 10 mil Y dices Creo que kick infla números Amlor es el streamer Más grande wey Si es cierto Amlor Dicen que Westcall Usaba bots en twitch No, no creo que use bots Lo que yo sí creo Es que kick Te meta más viewers Para inflar números Para que se vea más llamativa La plataforma No es problema de Westcall De que Ay yo quiero que me boten No A lo mejor él ni se da cuenta Y muchas personas Que están en kick Ni se han de dar cuenta Hay gente que streamea El chat está muertísimo Su chat O sea nadie comenta wey De que están viendo un video O están reaccionando a algo Y la gente No escribe nada Nada Durante 1 o 2 minutos Chequen mi chat Y vean por minuto Cuántos mensajes son No les voy a decir Que son miles Pero a lo mejor Pero a lo mejor son por minuto No sé Unos 10 15 20 A veces 30 Si les pregunto ahorita Quién quiere premium El último que ponga yo Y tienen No sé 100 espectadores 200 espectadores en kick Y el chat bien muerto wey Pero bueno Ya me extendí mucho Sigamos viendo En Santa Fe Dependiendo de donde le pinte Tengo entendido que tiene dos casas Una en Santa Fe Y la otra en Buenos Aires Así que está donde le pinte básicamente Es un creador de contenido El cual empezó desde muy chico Pero muy chico Espera papá Ya termino la partida Ya la termino Por favor Déjame terminar En su inicio se hizo principalmente conocido por Minecraft Pero conforme creció Y alcanzó el máximo Entre comillas Que se podía alcanzar Como youtuber de ese juego Tomó la decisión De comenzar a probar algo más El máximo de ese juego Para PvP O sea Llegó al máximo En su momento Para PvP Porque el Minecraft Lo puedes exprimir No tiene límite O sea MrBeast Digamos que es el wey Que ha hecho Más grande contenido de Minecraft Porque el wey Tiene más de 10 millones De visitas por videos Y el video que suba Tú dirás Minecraft Pues sí Pero Minecraft Que tenga un video De 10 millones Le cuesta A MrBeast No A lo que yo voy Es que Spring llegó al límite Del Minecraft PvP Pero conforme creció Y alcanzó el máximo Entre comillas Que se podía alcanzar Como youtuber de ese juego Tomó la decisión De comenzar a probar Algo más Variety Güey Quien no conoce A Dios A cualquier santo Le reza bro El que no conoce A Dios Hola gente Hoy le voy a enseñar A tomar agua Like Bueno primero Tienen que tener Una botella de agua Y bueno Una boca Y un sistema digestivo Entonces agarran La botella de agua Y ya se ven así Y bueno Muy rico el agua La verdad Excelente Like A cualquier santo Le reza Papa Hasta que luego De varios intentos Y una pandemia De por medio Logró consolidarse Como alguien Bastante conocido En la creación De contenido En Argentina Haciendo directos Pero es que no se consolidó Como alguien Grande en Argentina En el mundo Es exagerado Lo conocido que es E hizo un muy gran cambio A la variedad Estuvo muy bien El cambio que hizo Algo que lo caracterizó Mucho a Sprint En lo largo de este tiempo Es su humildad Y sencillez En su forma de ser Sé que existe el meme De Sprint El humilde Pero realmente Con humildad Me refiero a que Era muy modesto No presumía para nada Sus logros o habilidades Y mostraba mucho respeto Hacia los demás Sin jactarse de sí mismo Rápidamente conforme Ganó exposición Ganó mucha más gente Y esto se podría decir Que fue de una manera gradual Pero de igual manera Muy rápida Creo que el crecimiento Y exposición de Sprint Fue algo lo cual Como todo tuvo un comienzo Pero a diferencia De otros booms El suyo fue bastante extenso Y se podría decir Que hasta la fecha Para los que no están Muy al tanto La palabra boom En este sentido Se refiere a una época En donde un creador De contenido Crezca de una manera Exponencial Por X razón Lo cual lo lleva A crecer de diferentes maneras Para hablar de esto Quiero que nos basemos En los datos de ese momento Y los actuales Para esto comparando Cifras de un documental Que el youtuber Pepas Le hizo a Sprint Hace dos años Cuando Sprint Estaba en lo que se creía Su gran boom Pero a pesar de que Sí, en ese momento Estaba siendo muy conocido No se compara en nada Con lo que es actualmente Y estamos Su verdadero boom De Sprint Igual y lo dice Fue el desafío Creo que fue El mes en donde En YouTube Se hizo 100 millones De vistas al mes Y en donde Tenía una media De 90 mil viewers En Twitch Con casi 200 horas De directo al mes Es el único Latinoamericano Que se ha hecho Más de 15 millones De horas de reproducción Al mes Quiere decir que Es el que ha llegado A un pico más alto En Latinoamérica De habla hispana Y bye Pero por la velada Pero sin la velada Y sí Lo del desafío Estuvo muy cabrón Por eso muchos tienen Hype por el desafío De este año A ver cómo le va Hablando de así No ni cry O sea Es que cry Para empezar Cry es español No lo podríamos decir Que es latinoamericano Y cry No se asemeje En nada A lo que ha logrado Auron Lo que está logrando Auron O sea ahorita Auron está Muy bien En números No se compara A lo que ha hecho Ibai No se compara A lo que ha hecho El showcase Por ejemplo En su momento Pero Sprint Sin hacer eventos Y así Hizo algo muy cabrón Muy cabrón Por cierto Este documental Lo recomiendo mucho Si es que te gustaría Conocer un poco más De la historia de Sprint Ya que acá Bueno lo estoy contando De una manera bastante breve Pero puede que en un futuro Hablemos más al respecto En los datos que Pepa Se deja al final del video Podemos ver que tanto En su canal principal Como en su canal secundario Tenía más de un millón De seguidores Y en sus otros canales Que serían Sprint Plus Y Sprint Bot Más de 200 mil Y 400 mil Que por si esto ya es mucho Como dije No es nada comparado A su estado actual Hasta la fecha de este video Sprint en su canal principal Tiene más de 7 millones De suscriptores En el canal secundario Más de 3 millones En Sprint Plus Tiene 1 millón Sprint Bot 2 millones Y encima un nuevo canal De Sprint Blogs Donde tiene 1 millón Hermano Esto es un crecimiento abismal En solo 2 años Todo esto sin mencionar Su canal de Twitch En el cual cuenta Con 9 millones de seguidores Estamos hablando De que por lo menos En el canal principal Tuvo un incremento Del 600% Amigo Le ganó la inflación De Argentina Es un montón Sé que mencionar los números O fijarse en temas estadísticas Puede ser muy chocas Pero considero Que por más que no sea Lo más importante En cierta manera Te da un panorama De cómo estaba La cosa en ese entonces Y cómo está ahora Por eso recalco Sí pero a ver Nada más nos dijo Cuántos suscriptores tiene O sea nos dijo Cuántos suscriptores tiene Actualmente Más no su crecimiento Mes a mes O anualmente O trimestralmente O sea no nos dijo nada Nada más Fíjate güey Tiene 7 millones Es como si yo te dijera Güey Auronplay tiene 20 Ah está bien cabrón Va para 21 No mames Sí güey Pero en cuánto tiempo Cuántos números Sprint se podría decir Que digievolucionó Y justamente es eso De lo que quiero hablar Es de cuánto ha cambiado Y aquí voy a pedir Que por favor no me juzguen Si tal vez parezco Medio fanboy No sé Pero quiero que piensen Que solo soy un viewer más ¿Ok? Ver esto me emociona Como si fuese Que me pasó a mí Cuando vi su nuevo departamento Donde está actualmente No pude evitar Es que cuando le agarras Cariño a un streamer O a un creador de contenido A mí me llegó a pasar Güey Por ejemplo Yo a quien veía Bastante Ah bueno No sé si hace poco Vieron un video Que subió Death En donde Trajo a morros A la llamada A videollamada Salió SuperSub ¿Alguien se acuerda De SuperSub? Tenía años Que no lo veía Bueno Por ejemplo Cuando a Death Le estaba yendo muy cabrón Yo dije Qué chingón Digamos que mi ejemplo Más cercano Cuando a Young Le empezó a ir chido O sea Young Se hizo en un mes De que 300 mil suscriptores De que 30 millones De visitas Fueron meses así De que más de 10 millones De visitas Ahorita le está yendo Muy chido otra vez Yo sentía muy bonito Porque Young Y yo hacíamos llamada Diario Y planificamos diario Cómo es que íbamos a crecer Cómo le íbamos a armar Y todo eso Cuando yo vi que realizó Pues sus sueños De Young Dije Qué chingón Y me imagino Que pasa algo similar Con la gente Que ve como Una amistad A sus creadores de contenido ¿Cómo comenzó todo? Estamos hablando De un pibe Que hace 3 años Hizo un house tour Donde nos mostraba Lo contento que estaba Porque apenas independizó Mostró un poco De cómo era el lugar En ese entonces Hasta la heladera Obviamente no quiero Entrar a calificar Si era un lugar bueno o no Cada uno lo juzgará Según su criterio Pero para mí En lo personal Esto ya era un lujo Tener tus cositas Si güey Y es que en ese momento Creo que Sprint Ya tenía una media De entre 500 y 1000 viewers Y a lo mejor se hacían No sé Unas aprox Unas 3 millones de visitas En YouTube 4 millones Ya con eso Te puedes ir a vivir solo O sea ya con eso Puedes independizarte Y arriesgarte Aparte Sprint Supongo que ya sabía Su potencial O sea ya él era muy consciente De que iba a pintar para bien Y está ahí Tu compu Tu cena Todo ahí bien preparado Para hacer lo que te gusta Amigo ¿Qué más te falta? Obviamente a Jesús Viva Cristo Rey Creo que ese fue uno De los primeros videos Que vi de Sprint Y realmente cuando En su momento vi eso El que lo mostrara Con tanta alegría Se me hizo muy piola Y me cayó re bien Creo que esa es una de las cosas Por las cuales Sprint Se ganó tanto el cariño De la gente Y por las cuales De alguna manera Logró desligarse De ser uno de los Youtubers o streamers Más del momento Su forma de ser Te hace sentir Cuando ves un directo suyo Como si estuvieras Con un amigo más O por lo menos A mí me da esa sensación Creo que la transparencia Que maneja es impresionante De hecho Así que en cuanto a eso Me parece muy piola No conozco ningún otro caso Donde un streamer Haya logrado crear Ese tipo de lazos Con su Pero hoy en día Ya es así ¿no? O sea ya la mayoría De streamers son como son En cámara y en persona Creo La cual hasta día de hoy Después de 3 años Sigue siendo muy fiel Y esto se puede ver Reflejado en YouTube Más que nada Ya que su media de audiencia Por video es Un millón de visitas A ver en Twitch Si es verdad que a pesar De haber incrementado Su cifra de seguidores Ah y algo que está muy cabrón Es que Sprint Por ejemplo Ya dejó de subir video Diario 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 Y de que tenía No sé Entre 500 Y un millón de visitas De que de repente Ya agarró el millón de visitas Y tal Ya después ahorita Subir videos en YouTube Y que ya todos te peguen Más de un millón de visitas Eso ya es hablar Como de una celebridad De antes Tipo un Wherever tomorrow O sea está muy cabrón El siguiente paso es Subir videos a YouTube De contenido original De YouTube No resúmenes de Twitch Y que sea full contenido de YouTube Y que tenga buenas visitas Eso está muy cabrón Sus números de viewers A comparación de otros momentos De su carrera como streamer Bajaron bastante Sin embargo esto no creo Que sea algo válido para comparar Ya que estamos hablando De que a diferencia de antes Donde quizás Sprint Tenía media de 50 o 60 mil viewers Tenía que ver mucho Los estilos de directo que hacía Y a la vez el estado En el que la plataforma se encontraba Y la frecuencia con la que prendía No es un secreto Que por lo menos en Twitch Hubo un bajón de audiencia Bastante importante Para la mayoría de los creadores Sin embargo considero Que más que perder viewers A día de hoy se estabilizó en general Hay muchos creadores Que por una cosa u otra Tenían números muy inflados Los cuales mantenían Pero con un ritmo de creación De contenido insostenible A largo plazo Y hoy Sprint A diferencia de antes Cuenta a lo mejor Con una media de viewers De 20 mil Lo cual podría considerarse baja A diferencia de sus cifras de antes Pero estadísticamente hablando Es más sólida Porque dentro de los parámetros Reales de Twitch Esto lo posiciona Como uno de los streamers Más grandes de Latinoamérica Sin embargo A pesar de Pero no entiendo O sea que punto va De que es más sólida O sea son más sólidos 20 mil de ahorita Que 80 mil de antes No Porque antes un bajón Para él de 80 mil Su bajón era 40 Y lo sólido A lo mejor era 50 No entendí muy bien El punto al que quería llegar Pues de 20 mil Lo cual podría considerarse Se baja A diferencia de sus cifras de antes Pero estadísticamente hablando Es más sólida Porque dentro de los parámetros Reales de Twitch Esto lo posiciona Como uno de los streamers Más grandes de Latinoamérica Sin embargo ¿Parámetros reales? No entendí También antes lo consideraba De los latinoamericanos Más grandes Sin embargo A pesar de los datos Que les acabo de mostrar Si creo que Sprint Cambió algo para mal Pero no creo que sea Un gran problema A lo que me refiero Es lo que mencioné anteriormente Y es que a diferencia de antes Sprint ya no lleva El mismo ritmo que hacía en su Prime Que para los que no sepan Prime es básicamente Lo que se considera La mejor etapa de una persona Por dar un ejemplo Alguien que haya ido mucho al gym Y de la nada aflojó Y está medio rellenito Puede decir Mi Prime fue cuando iba al gym Ya que eso involucra No solo su estado físico Sino también su mental Creo que de momento Sprint no está explotando Al máximo su ingenio Y creatividad Y dudo que sea por la falta de ideas Ya que a lo largo de este tiempo Sprint ha demostrado Ser un creador de contenido Muy original Y en muchos periodos Constante El problema es que también Es algo que maneja por etapas Y esto es otra cosa Que tampoco lo veo mal Creo que no es sano Mantener el ritmo que tenía antes Pero en mi opinión Creo que para el tipo De creador que es Sprint Si él quisiese Y se pusiese las pilas Podría estar hoy en día A un nivel de Ibai Obviamente A un ritmo más bajo Porque en otro momento Lo demostró Pero no creo Por lo mismo De que es más introvertido Por eso no llegaría A un nivel como Ibai Creo que Sprint Claramente No quiere llegar a ese nivel Él dice Yo prefiero Estar aquí Haciendo lo mío 20 mil viewers 30 mil viewers Si acaso hago un evento Un desafío 100 mil viewers Pero no quiero Traer en la mochila Todo el peso Que es estar haciendo Un evento Como una velada Estar haciendo un evento Que va a llegar A lo mejor Un millón de espectadores O más Pero consigo Mucha presión Y el interactuar Con más personas Porque como dicen De que era más introvertido Pues posiblemente Hoy socializa más Pero sigue siendo introvertido No le sigue naciendo El platicar con mucha gente Puede ser Demostró Sea por una serie O por un evento Sprint llegó a tener Números tan altos Y en diferentes momentos Que hasta eso Lo posicionó Por un intervalo de tiempo Como el streamer Top 1 del mundo Obviamente Cabe aclarar Que Sprint A diferencia de otros Creadores de la elite Él solo tiene 23 años Lo que para su edad Es que se está muy cabrón El que él esté Donde esté Es algo muy impresionante Y como logró mantenerse Ya que a pesar Del paso del tiempo Ha sabido reinventarse En ningún momento Y es que la cosa Es que la gente Se le encariñó mucho Yo lo que siempre Les he dicho de Sprint Yo desde el día 1 que conocí a Sprint Sprint ha sido Un creador de contenido Muy apoyado Nunca nunca ha pasado Por eso de que Es que me bajaron Las visitas Le bajaron las visitas Pero eso no quiere decir Que haya sido mal apoyado Tenía a lo mejor 20 mil subs Y sus videos Tenían 10 mil visitas Y a lo mejor Bajaron a 8 o 7 Es una tercera parte De tus suscriptores Las visitas Está súper bien Cuando tenía 100 mil Suscriptores Y tenía no sé 50 mil vistas Por video Y que le bajaron A 30 A 40 Sigue siendo una tercera parte Siempre ha tenido Buenas visitas Desde los 5 mil subs O no sé qué cantidad Lo conocí de suscriptores Hasta los 7 millones Que tiene ahorita Esto se estancó Como tal A lo mejor Por fiaquento No ha creado Tanto contenido Como podría Pero de igual manera Sigue estando Por encima de la media Y es top 10 De streamers hispanohablantes Y aunque no hayan pasado Tantos años Se ha mantenido muy bien Obviamente con épocas Mejores y peores Pero logró demostrar Que no es solo alguien Con suerte O alguien que se juntó Nada más con streamers grandes En cuanto a su prime Si es verdad que esto No, no, no tiene suerte O sea, esperen Trae algo O sea, es como ingenioso Creativo Como que sabe moverse bien Obviamente El juntarte con creadores De contenido Te da un putazo de ayuda O sea, es imposible Que no te ayudes Por ejemplo Spring cuando empezó Con él y Tecra Que estaba Conter Farfa Chris Green Y todos ellos Pues todos tenían Los mismos números O sea, como que todos Crecieron ahí a la par Bueno, no a la par Sino que crecieron Pero unos un putazote arriba Como Spring Y otros no tanto Esto es algo que debería decirlo él Me refiero Nadie más que él puede determinar Cuál es su mejor momento Ya que considero Que el mejor momento de una persona No solo se trata del éxito En cuanto a lo que se dedique Sino que va muy ligado A su salud mental y emocional Por lo cual No sé quién para decir Que este es el mejor momento de Spring Y punto Más bien puedo hablar De lo que personalmente Creo que fue su mejor momento Creo que es muy obvio Que no es igual El mejor momento en números Que el mejor momento En la vida de cada quien Puede coincidir Sí, pero qué tal Que el mejor momento de números De alguien era full trabajo Obvio que no va a ser El momento En el que más disfrutes tu vida Cuando estás full trabajo Full trabajo Full trabajo Bueno, es un poco lógico Desde la perspectiva de viewer Y esto puede ser a lo mejor Una opinión diferente A la de ustedes Ya que cada uno Como consumidor de streamers Sabrán en qué momento Creen que fueron mejor o peor Porque repito Esto también va ligado Al momento que cada uno De nosotros como espectadores Estábamos transitando Mientras veíamos a Spring O X Streamer Y cómo repercutía esto en nosotros Ya que no es un secreto Que existen muchas personas Las cuales pueden estar Atravesando momentos De su vida bastantes malos Entonces El ver un streamer Les ayuda a desconectar De cierta manera De la realidad Que a veces se pone difícil Para mí el prime de Spring Fue en los Squidcraft 1 Donde básicamente Durante 4 días Jugaba un evento de Minecraft Donde replicaban la serie Del juego del calamar La cual consistía en pasar pruebas Y el que moría perdía Y el último en llegar a la final Ganaba 100 mil dólares Y luego en Minecraft Extremo 1 Donde por una semana Junto con demás streamers Sobrevivían a un mundo de Minecraft Donde solo tenían 3 vidas Y podías morir literalmente Por cualquier cosa No recuerdo otro día Donde haya estado pegado a la silla Viendo un directo de tal manera Me he reído Emocionado Puesto nervioso Un montón de situaciones Que parecen imposibles Que se pueden vivir Cuando se habla de ver Un youtuber o streamer Creo que el ejemplo Más fácil que se puede dar Es que es como ver Una película o una serie Sin más Sumo esto Lo cual es mi opinión personal A la estadística de viewers Y ritmo que manejaba en ese entonces Y considero que sin duda Fue su prime Y de hecho ahora que me acuerdo Hasta Ibai lo dijo en su momento Spring Tío estás en la mejor época De tu vida cabrón Es guapo Joven Juega como dios al Minecraft Todo el mundo lo ve Y mata a todo el mundo Por último creo que Una de las cosas más evidentes De sprint Es su forma de Pero a lo mejor está en la prime De su vida Estuvo en la prime de su vida Pero de números Yo siento Cuando hizo lo del desafío Números Fue su prime Ya que cuando estaba preparando El video de la decadencia De los SESLAN Claramente me informó un poco De la polémica que estaba sucediendo Y de como Gref Atacó a sprint Por los comentarios Que dijo en su momento Y cuando vi como se defendió Sprint de eso Quedé igual que Gref Considero que la madurez Y claridad con la que se expresó Lo que sentía y creía Fue de admirar Junto con eso Su forma de afrontar De que eso si No me enteré Afrontar la situación Porque tranquilamente Pudo haberlo evitado O simplemente no tocado el tema Y a comparación de antes Donde lo mejor se lo veía Más tímido a la hora De tratar temas polémicos O evitar este tipo De confrontaciones Se defendió de una manera Muy madura Donde no insultó Y con respeto Dijo lo que pensaba Y eso solo deja ver Que conforme avanza el tiempo Sprint se va convirtiendo Cada vez más En el streamer supremo De a que era Viste No pero en serio Me alegro mucho De como está actualmente Se lo ve bien Y tranquilo Creo que a diferencia De otros momentos Se está tomando las cosas Más chill Pero sin parar Y luego de ver todo esto Recordé que en Galatas dice No nos cansemos pues De hacer bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos El camino de Sprint Ha estado marcado Por la perseverancia Y a pesar de todas Las cosas malas Que tuvo que atravesar En el ámbito personal Y profesional Incluso en los momentos Más difíciles Tomó la decisión De seguir adelante Haciendo el bien Y eventualmente Eso dio sus frutos Sin más Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Y recuerden Jesús es el camino La verdad y la vida El que se equivoca con Aiga Es porque dice Aiga Y lo dice mal Es como decir murciégalo O como decir concreta Es decir El que dice Aiga Lo dice siempre Porque voy a coger Y voy a decir yo De repente un día Cocreta Si sé bien Que se dice Cocreta No entendí Lo de Jesús es real Y más gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Y recuerden Jesús es el camino La verdad y la vida Bueno Está bueno el video Está muy bueno el video La cosa es que Como que va muy dirigido A el público Que yo pensé Que iba a ir dirigido Más un poco A los creadores ¡Suscríbete al canal!